Como un rompecabezas es nuestra historia, ninguno de los dos somos culpables Te quise y tú me amaste dulcemente, y sin embargo ya no somos nada ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti cariño? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti cariño? En el rompecabezas de la vida sumidos vivirán nuestros secretos Tan solo quedará de aquellos tiempos la gloria de saber que fuiste mía ¿Por qué si ya de mí tú ni te acuerdas? No he podido arrancarte de mi vida ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? En el rompecabezas de la vida sumidos vivirán nuestros secretos Tan solo quedará de aquellos tiempos la gloria de saber que fuiste mía ¿Por qué si ya de mí tú ni te acuerdas? No he podido arrancarte de mi vida ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía?